No, no, no Yeah, 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 yeah Yeah, 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 ey Y no me di las consecuencias, mami, al besarte Y ahora ando imaginando que estás aquí Quiero que seamos algo más que solo amantes Pero eso, mami, ya depende de ti My girl, my girl, my girl, my girl Yeah, yeah My girl, my girl, my girl, my girl Yeah, yo no me di las consecuencias Pero me gustaste si no fue por tu apariencia Paro pensando en ti, yo recién me he dado cuenta Mi corazón por ti late, casi revienta Por favor, mi girl, la girl, la venga, vuelva Estando con otras mujeres, pierdo mi tiempo Ellas pasan rápido, contigo lo hice lento Parecía un cuento de hadas No hagas que yo sufra porque sí te cuento Lo que yo ya sufrí por ti Vendrías corriendo hasta aquí I love you and you love me, baby, please, yeah Si tú eras mi niña Ven y dame un besito de nuevo Que solo tú prendes mi fuego Y no me di las consecuencias, mami, al besarte Y ahora ando imaginando que estás aquí Quiero que seamos algo más que solo amantes Pero eso, mami, ya depende de ti Mother, 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 yeah, yeah Mother, 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 hey Oye nana, me tienes varios días pensando en tu piel Y ahora cómo voy a hacer, no sé, ya no sé Dijo que voy a perder si me llamas otra vez Pero son tus ojos, dos diamantes que brillan Y me quieren dominar Y como calma te antojo Y tú me tienes así de malva Si vienes como el mar Y que me repare el corazón roto Y no me di las consecuencias, mami, al besarte Y ahora ando imaginando que estás aquí Quiero que seamos algo más que solo amantes Pero eso, mami, ya depende de ti My girl, my girl, my girl, my girl, yeah, yeah My girl, my girl, my girl, my girl, yeah Si te sientes culpable, eso es estable Pero la indiferencia tuya corta como un sable Ya sé que mi corazón sangre Cada gota que brota por estas penas Que cortas al no besarme